Nara el hombre, más honesto peor Nara el hombre, valiente y fiel Tampoco la piedad, se cobijaba en él Malvivía, alquilando por tres maledades Su espada y vizcaína Era justo el tiempo con lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse mal Reinaban la pica de escaras para y algo fatal Brillerá, pero en su mano Ver la azúcar de sudor Donde el mar no tiene adueno Irá a buscar A su espalda, una sorra y la piel Le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender su mirada Reflexaba calma y paz Y un voz grave y familiar Relataban legendas de la antigüedad Algo misterioso revolvía, no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular Un brillar, un brillar, un desanteado en su pecho por el sol Su rostro jamás de escuñar Su nombre oculto Un brillar, un desanteado en su pecho por el sol Un brillar, un desanteado en su pecho por el sol En el desanteado en su pecho por el sol En el desanteado en su pecho por el sol No creas en todo lo que veas Solo haz caso a tu intuición Y si albergas la duda Nunca, nunca llegas a un solete interior Lanza bien los dados Porque el juego del camino ha comenzado Agudiza tu ingenio Sírvete de mente, sírvete del perro Plena el alma del bosque y adivina Donde la muerte se escondió Brillar, que se alimenta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Brillará ten su mano perla, azúcar, 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 azúdol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!